Mi charla se titula Deep Learning Music, tono y timbre, estos dos elementos porque yo creo que son como los bloques básicos para entender la música, ¿cierto? De pronto los que estaban ayer en la charla del compañero de visualización de datos interactiva, él extraía unos parámetros sobre las canciones, ¿cierto? Esas son unas abstracciones de alto nivel, ¿cierto? La danzabilidad, el género, bueno, estos son de muy alto nivel y para llegar a esas abstracciones tenemos que primero extraer unas de más bajo nivel, ¿cierto? Que puede ser el tono, el timbre o de mucho más bajo nivel que pueden ser descriptores de audio que son, por ejemplo, la tasa de cruce por cero de una señal y entonces vamos construyendo todas estas abstracciones de la música. Bueno, ¿quién soy yo? Entonces, pues soy un ingeniero de sonido, también soy músico, principalmente toco percusión y clarinete y yo trabajo en una empresa de España que se dedica a hacer mapas de ruido, ¿cierto? Entonces, ahí estoy dedicado a detección de sonidos ambientales, ¿cierto? Porque la empresa lo que tiene son como diferentes sensores, pues de, o sea, micrófonos en la ciudad y nos interesa conocer en qué tiempo suena determinada fuente de ruido, o sea, en qué tiempo pasa un carro o, bueno, no sé, todos los ruidos que hay en la ciudad, un ruido de industria, ruidos de aeropuertos, entonces a eso es lo que yo estoy dedicado. Y el audio es extremadamente eficiente y muy útil para hacer tareas de vigilancia, ¿cierto? Más que el video, porque el audio tiene una cobertura muy grande, ¿cierto? Si nosotros ponemos un micrófono a la suficiente altura, podemos censar áreas casi de un kilómetro, mientras que el área de cobertura de una cámara, pues es más limitado, ¿cierto? Entonces, pues a eso es lo que yo me dedico. Bueno, sobre esta charla, pues pretende hacer un resumen de un taller de verano que yo vi en Karma, pues CSRMA, este es un centro de investigación que hay en Stanford, pues dedicado a la música y a la acústica, ¿cierto? Como tal, este centro es muy famoso porque allá se inventaron la síntesis FM y además de eso, pues tienen como un partner con Yamaha y con Korg y todos estos fabricantes de instrumentos, ¿cierto? Bueno, entonces, relacionado con el campo y esta charla, hay un tema que se llama Music Information Retrieval que es, o sea, es extraer de las señales información relevante para hacer análisis, ¿cierto? O sea, extraer de las señales de música información relevante. Entonces, hay un challenge que se llama Mirex y ahí hay diferentes tareas, pues, para los que quieran presentarse o algo así, empieza como en julio y entonces uno puede hacer clasificación de género, estimación de frecuencia fundamental, extracción de melodía, extracción de acordes, detección de covers, esta es interesante, transcripción de baterías. Entonces, digamos que son challenges muy divertidos de hacer y, pues, o sea, los animo a que participen. Eso empieza en julio, más o menos empieza la, sí, como la convocatoria, entonces, pues, adelante todos. Entonces, vale, ¿qué vamos a ver? Primero, pues, ¿qué es tono? ¿Qué es timbre? Primero, pues, algo básico de procesamiento de sonidos en Python, detección de tono con redes convolucionales y clasificación de instrumentos también con redes convolucionales. Aunque estamos trabajando con audio, decidí enfocarme en las redes convolucionales porque, últimamente, hay como una tendencia a no trabajar datos secuenciales con redes recurrentes, sino hacerlo, pues, con redes convolucionales, pues, con algunas modificaciones, ¿cierto? Con dilataciones o, bueno, ya vamos a ver cómo se puede hacer esto. Entonces, bueno, pues, primero, ¿qué es el sonido? Pues, el sonido simplemente son variaciones de presión en el aire, ¿cierto? También, pues, variaciones de densidad de un fluido, que en este caso es el aire. Y entonces vemos cómo las partículas de aire se mueven, pues, como una onda, ¿cierto? Ahora, ¿cómo representamos el sonido nosotros en el computador? Bien, pues, lo que hacemos es, el micrófono captura estas variaciones de presión, eso se traduce en el micrófono en variaciones de voltaje, y luego estas variaciones de voltaje es lo que nosotros digitalizamos para tener audios, ¿cierto? Entonces, bueno, en Python, ¿cómo es esto? SciPyte tiene esta función que se llama WAP File, ¿cierto? Con esa, pues, podemos leer archivos de audio, y si vemos esta escala, uy, casi me caigo aquí, si vemos esta escala, pues, va desde como menos 20.000 hasta 30.000, ¿cierto? No va desde menos uno hasta uno. ¿Por qué es eso? Porque él está leyendo directamente en el formato de 16 bits, ¿cierto? Que son como 65.500 valores posibles que puede tomar la onda. Entonces, ¿cuáles son los parámetros más importantes en un archivo de audio? La frecuencia de muestreo, que nos va a decir la máxima frecuencia que nosotros podemos representar en nuestro audio, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros podemos representar la mitad de esa frecuencia de muestreo, que sería 22.050. Esto en el audio se trabaja así, pues, porque nuestro rango de audición va desde 20 Hz hasta 20.000. Pues, en alguien sano, obviamente con la edad eso va decayendo, ¿cierto? Y, luego, este parámetro de profundidad en bits está relacionado con el rango dinámico de la señal, ¿cierto? Una señal de 16 bits puede tener más o menos 96 decibeles de rango dinámico, ¿cierto? Si vamos a 8, pues, ya son 255 valores que yo puedo representar. Otra cosa es que Webfile no lee archivos de 24 bits. Entonces, pues, hay otras librerías, Soundfiled, que es como un... Pues, está basada en Lipsonfile, que está en C. Y estas otras dos, Librosa y Essentia, son librerías, pero de extracción de características, ¿cierto? Entonces, ya que sabemos cómo cargamos un audio en Python, pues, o sea, cuáles son los elementos más básicos para entender la música. O sea, yo diría que para construir mediodías, pues, necesitamos las notas, ¿cierto? Pero, estas notas, ¿con qué parámetro de la señal las asociamos, cierto? Entonces, las notas musicales están asociadas a la frecuencia fundamental de la señal, ¿cierto? Si nosotros tocamos, por ejemplo, este es un DO4, pues, ahí sale que está asociado a una frecuencia de 261 Hz, ¿cierto? Una frecuencia fundamental. Y luego, cada instrumento tiene un patrón de armónicos que es lo que nos permite distinguir entre instrumentos que tocan la misma nota, pero tienen un patrón diferente de armónicos, ¿cierto? Entonces, pues, aquí en la representación igual se ven dos ondas de diferente frecuencia. Esta es de frecuencia menor y la de allá es de frecuencia mayor, con sus longitudes de onda asociadas. Entonces, ¿qué es el tono? Pues, el tono es un concepto subjetivo, pero que está asociada a la estimación de la frecuencia fundamental. Generalmente, nosotros, ¿cómo detectamos la frecuencia fundamental en una señal? Pues, o si hace un espectrograma y se miran picos, o hay métodos basados en autocorrelación, en fin, pues, hay varios algoritmos, pero el Mirex está recibiendo en los últimos años, pues, muchas entradas que usan Deep Learning para hacer estas tareas. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos, por ejemplo, lanzar una aplicación en un teléfono y utilizamos un algoritmo de estos, de pronto, este algoritmo no tiene en cuenta las condiciones del mundo real, ¿cierto? O sea, el usuario puede estar grabando en un ambiente muy ruidoso, la posición del micrófono. Entonces, si nosotros creamos un algoritmo para detectar frecuencia basado en datos, lo que vamos a hacer es que podemos introducir esas situaciones que de pronto va a tener el usuario en nuestro modelo, ¿cierto? Entonces, esa es la motivación, crear un detector de tono robusto que funcione en situaciones reales, ¿cierto? Ruido, reverb, distorsión, pues, son algunas de las cosas que pueden pasar. Pero entonces, bien, ya vimos que nosotros descargamos el audio, ¿cuál va a ser entonces nuestra entrada a nuestra red neuronal, ¿cierto? Entonces, vemos que, por ejemplo, esta es una nota, este es un la, vamos a ver dónde está aquí, ¿eh? No, ya. Listo, entonces, este es un la de un saxofón. Qué pena ahí por el... Entonces, este es un la 440 y si lo representamos en el espectrograma, vemos aquí la frecuencia fundamental y su patrón bia armónico, ¿cierto? Pero, o sea, ¿qué pasa con estas representaciones? Que de pronto son muy grandes, ¿cierto? Si bien, esta, por ejemplo, está muestrada a 16.000, o sea, la frecuencia de muestras es 16.000 y esta base de datos tiene audios de 4 segundos, ¿cierto? Entonces, tenemos un vector de 1 por 64.000. Luego, si nosotros pasamos esto a un espectrograma, pues, también vamos a tener una representación grande. ¿Cuál es el tamaño del espectrograma? Entonces, es el tamaño de la FFT que la definimos generalmente en potencias de A2, 2048, 4096, 1024. Y por el número de frames que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, en este caso, el número de frames son 64... No, el número de samples son 64.000 que corresponden a los 4 segundos dividido el hop size, que el hop size es... como vamos saltando en la señal, ¿cierto? Como vamos haciendo como un ventaneo. O sea, más bien el hop size es el traslape de las ventanas, ¿cierto? Porque en realidad el tamaño de la ventana pues es el window size, pero el tamaño del espectrograma está relacionado con el hop size, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este espectrograma tiene un tamaño de 2048 por 125. Entonces, igual son unas representaciones grandes. Entonces, por ejemplo, ¿por qué casi todos los sistemas de reconocimiento de voz o pues bastantes usan una representación que se llama el espectrograma de MEL? No lo hacemos de FCC, sino el espectrograma de MEL. Pues esto está basado en unas razones perceptuales, ¿cierto? Por ejemplo, un incremento de... de 20 Hz en baja frecuencia ¿cierto? Lo podemos sentir. Pero, uno en alta frecuencia... Vamos a ver qué está... ¿cierto? Suena prácticamente igual. O sea, no podemos sentir un incremento de 20 Hz a medida que se incrementa la frecuencia. Entonces, lo que se creó fue un filtro de bancos inspirado en estas propiedades perceptuales, ¿cierto? Si vemos aquí en la baja frecuencia estos filtros son mucho más... sí, como selectivos mientras que a medida que sube la frecuencia son mucho más anchos porque nosotros no tenemos esa capacidad. Además de eso hay otra cosa muy interesante y es que esta señal es el patrón de activación de los nervios auditivos. Y hay una cosa que se llama sincronía en fase y es que, por ejemplo, esa es una onda de 200 Hz si vemos, pues, los patrones varían pero están en sincronía con los picos de la onda, ¿cierto? que estamos escuchando. Entonces, esto mismo pasa más o menos hasta 4000 Hz, ¿cierto? Entonces, eso también es clave porque nosotros no podemos distinguir melodías más allá. Vamos a escuchar, por ejemplo, esta... Bueno, ahí de pronto ¿Cuál era esa melodía de pronto? ¿Cuál, cuál? Sí, sí, eso. Bueno, de pronto no lo subí lo suficiente pero pues es mucho más difícil reconocerla que pues en su formato original, ¿cierto? Entonces, o sea, esto hay que tenerlo en cuenta para los sistemas que nosotros queremos construir, ¿cierto? Entonces, bueno, ya no tenemos el espectrograma sino que sacamos ese espectrograma de MEL, ¿cierto? basado en los filtros. Simplemente, es este espectrograma basado a través de estos filtros de MEL. Y ahora ya la dimensión de nuestra señal pues, de nuestra entrada quedó de 96 por 126, ¿cierto? Ya no tenemos 2048 valores sino 96. Y si nosotros vemos o sea, mira, esta representación pues aquí sí tiene la frecuencia fundamental pero de ahí para arriba pues prácticamente no hay nada. En cambio, en esta otra representación podemos ver mejor el espaciamiento de los, de la fundamental y los armónicos, ¿cierto? Eso está implementado en una librería que se llama Librosa. En Librosa también hay otros descriptores que son útiles para el audio, ¿cierto? Entonces, hay muchos modelos pues que usan este MEL espectrogram. Por ejemplo, AudioSet. AudioSet es como una base de datos de sonidos ambientales que tiene dos millones de muestras, ¿cierto? Esto es a partir de audios de YouTube de 10 segundos. Dice que está weekly labeled porque en audio nosotros además de la clase del sonido necesitamos el tiempo de activación, ¿cierto? Cuando empieza y cuando para. En cambio, esta base de datos pues, o sea, es muy grande y fue como un intento de Google de hacer la contraparte de ImageNet pero en sonido. Pero pues está, sí, o sea, no tiene las etiquetas de tiempo. Entonces, también la gente de Google sacó un modelo pre-entrenado usando como entrada un espectrograma de MEL, ¿cierto? 64 por 96 frames. Y, simplemente lo metieron a una arquitectura de BGG pero la de 11 capas, ¿cierto? Y al final lo que modificaron fue que en este fully connected último hicieron como un un ledger como de reducción y para sacar un embedding de 128, ¿cierto? Entonces, en vez de esos de 4.096 hay unos de 1000 y al final hay uno de 128 para sacar un embedding al día de ahí, ¿cierto? Como una compresión de entrenada en todos estos datos. Pero entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia o cuál es el problema de tratar igual los sonidos y las imágenes? Bien, pues, en el sonido estas dos dimensiones significan algo totalmente diferente, ¿cierto? Hacia este lado está la frecuencia y hacia este lado está el tiempo mientras que en una imagen esto no es así. Además de eso, digamos que en una imagen si un objeto está tapado no lo podemos ver. En cambio, en el sonido nosotros tenemos o sea, aquí en este rojo parece que no hubiera nada pero si nosotros lo escuchamos ¿cierto? Ahí hay un tono pero tiene ruido y luego la representación no nos está permitiendo ver el tono, ¿cierto? Entonces, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta ya también como psicoacústicamente han hecho estudios y más o menos el umbral para detectar sonidos en un stream de audio pues debe ser más o menos que el sonido salga a 9 decibeles, ¿cierto? Y bueno, también pues las etiquetas que nosotros tenemos asociado no solo una clase sino una información temporal. Bueno, también como podemos aumentar nosotros los datos en el sonido pues como hacemos en imágenes que hacemos rotaciones, traslaciones, bueno, agregamos ruido. Entonces, nosotros podemos hacer un cambio de tono, ¿cierto? Tenemos por ejemplo un audio de un carro y le cambiamos el tono hacia arriba o hacia abajo y eso nos va a crear nuevos ejemplos. Con eso hay que tener cuidado porque a veces si uno cambia el tono en la... o sea, depende del algoritmo cambia también la duración de la onda. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa es que si nosotros tenemos un audio y lo queremos ubicar en ciertos lugares, entonces podemos tener las respuestas al impulso de los lugares y convolucionarlos para que queden con la reverb de cada sitio, ¿cierto? Esto es más que todo para audios que sean grabados al interior de recintos. El ruido en el fondo pues también añadir además de ruido blanco ruido rosa pues añadir ruidos reales de ambientes. ¿Qué se puede hacer también? Variar el dispositivo de captura, ¿cierto? Entonces, también capturar la respuesta al impulso por ejemplo de diferentes celulares de diferentes micrófonos y convolucionarlo con nuestra base de datos. Y la posición del micrófono pues esto tiene que ver ya más con la amplitud de la onda, ¿cierto? Si el micrófono está muy lejos pues el sonido se escucha más tenue. Bueno, entonces si nosotros queremos no usar el espectrograma sino usar directamente la señal bueno, pues lo primero es pasarlo a mono porque estos audios casi siempre vienen en estéreo entonces hay que hacer un promedio entre los dos canales para sacar solo una señal y resamplear. O sea, ¿por qué resamplear? Porque ya vimos que mucha información no es relevante después de los 4.000 eso depende del problema también. Si nosotros queremos detectar sonidos de pájaros o sonidos naturales estos sonidos sí que tienen frecuencias en 8.000 en 10.000 o de pronto los platillos ¿cierto? Los platillos sí tienen componentes en frecuencia más alta ¿cierto? Entonces lo primero es eso ver que nos exige nuestro problema y segundo entonces una forma de trabajar o sea de obtener como una representación espectral usando redes convolucionales es utilizar una red convolucional de una dimensión ¿cierto? Entonces es muy similar a lo que hacemos en imágenes sino que ahora solo tenemos una dimensión ¿cierto? no tenemos el cuadrito sino que tenemos un vector este va a ser el tamaño pues de nuestro filtro así acá pues cuántos filtros queremos tener y bueno él se va a ir moviendo y va a ir va a ir haciendo el producto punto pues con nuestra señal ¿cierto? Otra cosa pues a ver si nos devolvamos aquí un poquito para determinar la salida después de aplicar esta red convolucional pues está esta fórmula es la longitud de la secuencia menos el kernel del size más uno pero esto funciona si tenemos un stride de uno luego las fórmulas se complican si variamos el stride o eso y entonces por eso la gente usa este zero padding para que la salida quede del mismo tamaño que nuestra secuencia ¿cierto? bueno entonces ¿cuál es el problema con esto? que nuestras secuencias de audio vimos que eran de 64 mil o sea un vector de 64 mil 4 segundos estos o sea si hacemos un filtro de este tamaño de pronto es muy costoso computacionalmente ¿cierto? ¿qué podemos hacer nosotros? o bien coger frames más pequeños de la señal por ejemplo pedazos de 2048 muestras o de 4096 y o bueno esta otra técnica que es se llama como una dilatación en redes convolucionales ¿cierto? ¿qué es lo que nos permite eso? que teniendo el mismo número de de pesos para aprender podemos abarcar patrones de de pronto o sea en diferentes escalas temporales ¿cierto? no nos limitamos a esto sino que podemos abarcar patrones de larga duración ¿cierto? entonces generalmente se hacen dilataciones a diferentes escalas ¿cierto? generalmente por ejemplo empieza una dilatación en 4 después en 16 y escala pues así en patrones de en potencias de 2 ¿cierto? y entonces nuevamente ¿esto por qué? porque en el audio tenemos una secuencia larga y de pronto con un kernel size de 3 que es muy común o de 5 que es muy común en imágenes en una secuencia de audio no vamos a capturar el patrón que queremos ¿cierto? entonces este es un ejemplo de pues de un algoritmo que presentaron para hacer detección de tono y detección de tono no estimación de frecuencia fundamental ¿cierto? y entonces vemos que es muy importante definir las entradas a nuestra red neuronal y la salida ¿cierto? de pronto nosotros pensamos que para detectar frecuencia entonces vamos a hacer un problema un problema de regresión ¿cierto? una frecuencia continua o algo así pero luego lo que hicieron ellos fue reconceptualizarlo en en un problema de clasificación en un vector de 360 ¿cierto? correspondiente a diferentes tonos entonces ¿qué hicieron ellos aquí? la entrada era del audio de 1024 muestras y luego miremos que el tamaño de la convolución o sea el tamaño de nuestros filtros es de 512 ¿cierto? esto es mucho más grande que lo que generalmente se usa para imágenes y bueno tienen 1024 filtros y ahí van reduciendo dimensiones y al final pues hay un layer de fuel y connect el downsampling no el downsampling no el maxpool se puede pensar en términos de downsampling en en la señal más o menos pues no es lo mismo pero si nosotros por ejemplo queremos resamplear una una señal por ejemplo de 8000 a 4000 simplemente lo que hacemos es coger muestras en intervalos ¿cierto? nos vamos saltando de a uno bueno entonces ¿qué fue lo que le salió de aplicar este esta arquitectura en en las señales de audio ¿cierto? entonces vemos que ellos ¿qué hicieron? los filtros que salían aquí este es el primer layer de 512 ¿cierto? tamaño de 512 y los 1024 filtros luego lo que hicieron fue sacarle el espectro y ordenarlo a ver que era lo que salía entonces vemos que las activaciones en un caso pues o sea siguen como este patrón que es no lineal ¿cierto? entonces digamos que nuestra red está aprendiendo una representación en frecuencia a partir de de las señales y o sea también en unos casos se está aprendiendo los armónicos ¿por qué los armónicos? porque los armónicos siempre son múltiplos de la frecuencia fundamental ¿cierto? entonces si la red aprende solo los armónicos digamos que puede inferir la frecuencia fundamental y esto también es un fenómeno perceptual que es que si nosotros escuchamos solo los armónicos el cerebro completa la información y es como que si estuviéramos escuchando una nota ¿cierto? ¿cuál es otra forma también de trabajar audio? como lo hace Wainet ¿cierto? Wainet también la entrada es la señal pero ellos lo que hacen es hacer un one-hot encode y hacer una compresión ya no de los 16 bits sino a 8 bits ¿cierto? y entonces o sea ¿cuál es el truco de Wainet? Wainet modela la señal o sea él dice que esta muestra depende de todas estas anteriores ¿cierto? y luego esta depende de todas estas anteriores entonces es una distribución de probabilidad condicionada y luego por eso al principio Wainet era muy eficiente ¿cierto? para generar ellos un segundo de audio necesitaban 40 minutos entonces pues digamos que se demora mucho ¿cierto? pero nuevamente es pensar ¿cuál va a ser la entrada relevante para nuestra red y conceptualizar el problema en términos de la entrada relevante y la salida ¿cierto? bueno entonces ya como vimos la frecuencia fundamental el timbre entonces es lo que nos permite distribuir este instrumento ¿cierto? tiene la misma frecuencia fundamental ¿eh? ¿por qué no sonó esto? bueno aquí había pero uno era el mismo saxofón y el otro era un órgano entonces lo que vemos es que está la misma frecuencia fundamental ¿cierto? pero tienen diferentes armónicos y eso es lo que nos permite por ejemplo distinguir entre un saxofón entre un clarinete entre una flauta ¿cierto? el timbre es lo que nos permite esto igual aquí vemos pues los patrones de diferentes instrumentos que tienen diferentes armónicos luego esta clasificación de instrumentos si se podía hacer más fácil con una representación de espectrograma de ML ¿cierto? aquí lo que hicieron entonces hicieron este espectrograma pero ya de 128 ¿cierto? ya no 64 ML sino 128 y en esta base de datos que se llama IRMAS y tiene unos instrumentos son como 6000 ejemplos y de 3 segundos ¿cierto? y bueno luego viendo las activaciones entonces la primera capa pues trata de capturar estos estos patrones armónicos y luego esta captura como esto pueden ser sonidos impulsivos ¿cierto? porque la representación en frecuencia de sonido de impulsivo casi que es se extiende en toda la frecuencia mientras que un sonido armónico tiene este patrón de de que está la fundamental y luego los armónicos así así como en escalera bueno pues eso era lo que tenía para pues para exponerles aquí están mis contactos y espero que les haya gustado tenemos tiempo para para algunas preguntas si alguien del público tiene para José para acá hola José gracias por tu charla bueno yo tengo una pregunta ¿hay alguna forma o no sé algún algoritmo que utilice por ejemplo este Irma de Derezet que te mostraste allí para o sea teniendo una pista o teniendo no sé un track o lo que sea yo poder identificar todos los instrumentos que están o sea como hacer un par recognition pero de todos los instrumentos que hacen parte de algún sí de algún audio que yo tenga por ejemplo o sea porque te pregunto porque de pronto si yo quiero grabar algo y quiero por ejemplo saber la estructura musical o al menos los instrumentos que se usaron en cierta pieza podría hacer de pronto algo para eso o sea o hay algo ya que exista para eso algún algoritmo no sé pues por ejemplo en detección de covers es importante saber los instrumentos pues que están tocando la canción ¿cierto? porque o sea la melodía es la misma pero lo que cambia es el conjunto ¿cierto? entonces o sea mucha gente lo que hace es entrenar un clasificador de estos y luego irse frame a frame aplicando pues aplicando este clasificador ¿cierto? ¿cuál es el problema con ese approach? que de pronto o sea no hay como o sea no hay una precisión muy grande en tiempo ¿cierto? luego luego quizá es mejor hacer la matriz de activaciones por ejemplo que decía que dan ayer ¿cierto? pero pues sí o sea la gente utiliza este clasificador y se va aplicando lo frame a frame sobre la señal y se podría saber qué instrumentos están en la pieza o sea lo que pregunto es porque pienso que puede ser muy útil quizá para un estudio que yo por ejemplo llego con una propuesta de audio y le digo mira me gustaría hacer una pieza que tenga más o menos esta estructura al menos a nivel de de instrumentos y de pronto que ellos tengan una facilidad de tener simplemente pásame el sample que tú necesites y yo te puedo decir qué instrumentos se necesitan por ejemplo qué tipo de percusión está sonando ya me entendiste más o menos pero eso sería ya como digamos que una transferencia de estilo pero en pues en sonido si al menos para saber la estructura al menos de instrumento que tiene armado por ejemplo mira puedes armarlo con esta con estos instrumentos esto tiene una guitarra tiene no sé un saxo o algo así o sea no sé si actualmente existe algo así o sea facebook si tiene un como un estudio que ellos cogen por ejemplo unas piezas clásicas y las pasan directamente o sea utilizando robo audio por ejemplo una música clásica a un conjunto mexicano o unos mariachis o algo así y funciona o sea tiene sus como sus artefactos pero pero si facebook si ha hecho algo de eso igual hay otro grupo que se llama magenta en google que también trabaja mucho esto de música vale y o a a a i Gracias por ver el video.